Esta es la historia de cuatro amigos que por casualidad encontraron la clave del éxito Y que con canciones simpáticas y pegadizas se convirtieron en todo un fenómeno Todas firmadas por su líder y vocalista, David Summers Era un fenómeno de masas, un fenómeno social Se conocieron en 1982 haciendo de figurantes en un programa navideño de esta casa Y un par de meses después sacaron sus primeros temas No fue hasta tres años más tarde cuando publicaron su primer álbum Donde estaba incluido su mayor éxito A partir de ahí llegaron los grandes conciertos por todo el mundo Juan y medio fue el responsable de seguridad y su hombre de confianza durante 10 años Viajando con ellos, comiendo con ellos, durmiendo con ellos, en el escenario con ellos, componiendo con ellos Protagonizaron dos películas, ambas dirigidas por Manuel Summers, el padre de David En Sufre Mamón salía hasta el For Fiesta Blanco Una canción que 40 años más tarde vuelve a estar de actualidad Sí, es ridículo esto de que la letra de las canciones tenga que pasar un filtro De verdad, a mí, porque entonces, ¿qué hacemos con Madame Bovary? Polémicas aparte, el éxito de las giras hace mella El grupo quiso tomar su respiro en 1993 Fue el momento del inicio de la carrera en solitario de Summers Sigue siendo aquel chaval bondadoso, divertido, cariñoso Y que colabora con diversas causas, como con fundaciones que trabajan con personas autistas Trastorno que sufre su hijo Daniel Mucho de lo poco que yo soy se lo debo a ellos Y precisamente eso es lo que debió pensar David Por eso el grupo vuelve a juntarse en 2001 con el mismo éxito con el que se despidió A día de hoy siguen llenando estadios por todo el mundo Han recibido muchos premios como la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid O al Mérito de las Bellas Artes Y están a punto de comenzar la gira por los 40 años del grupo Donde prometen seguir peligrosamente juntos ¿Consideráis o consideras tú que Hombres G ha sido uno de los grupos más influyentes De la historia de la música moderna española o no? ¿O eso es mucho decir? Bueno, yo no voy a ser tan pedante de decirte que sí Eso lo tiene que decir la gente Yo creo que sí Me siento muy orgulloso cuando alguien dice eso de nosotros Cuando dicen que hemos puesto la música a varias generaciones Es verdad, pero es que eso te pasa cuando llevas muchísimo tiempo Te conviertes en honorable, sin darte cuenta Cuando ya has recorrido todo ese largo y tortuoso camino que decía Paul McCartney Y todavía sigues en pie Pues la gente, sobre todo en España Es cuando empiezan a mirarte con cierto respeto Cuando ya llevas muchos, muchos años demostrando e intentando Decirle a la gente que lo que haces te gusta Y que lo haces con ilusión y con constancia Tenemos ahí a una de tus compañeras preferidas, la guitarra Luego, si tienes a bien, vamos a hacerte cantar con alguien muy especial Pero ahora yo quisiera que nos avanzaras un punteo de una canción Que a ti te haga sentir feliz Algo que tú quieras tararearnos o cantarnos en un ratito ¿Qué nos quieres cantar? No te voy a pedir ahora lo de Sufre Mamón Pero cualquier otra canción Pues no sé, una canción mía, dices Sí, una canción tuya ¿Cuál es la última? La última es La esquina de Rowland La esquina de Rowland La esquina de Rowland No para de llover Se derraman las calles al anochecer Cómo cambian las cosas Cómo duele el saber Que ya no queda nadie con quien querer beber Y salgo a la calle como a buscarte casi sin querer Y me quedo en la esquina de Rowland Otra vez